Cuenta la leyenda Que en este canal se subía en vídeo Lo subió un tal Albert A veces con amigos Y a veces solo Y ahora esa leyenda Va a volver Y os preguntaréis como Como siempre así Por y para vosotros Y ahora sí que sí Muy buenas chicos, chicas Sí, animalillos, indefensos Sí, sí, soy yo Soy Albert Turs Y ya voy a volver aquí a YouTube Con mi canal Y bueno, antes de nada La típica pregunta que me haréis Diréis o haréis todo el mundo El porqué de mi ausencia Es básicamente por la poca motivación Que tenéis ya al hacer vídeos Ya no lo veía como Lo tengo que hacer porque me tienen que ver Y yo no quería eso Y dije, me voy a tomar un tiempo de descanso Han sido casi cuatro meses O algo más de cuatro meses Lo que todo descanso La verdad que ha sido un poco vasto Pero bueno, he estado de exámenes Han pasado muchas cosas Y la verdad que me ha venido muy bien Y vengo con muchísimas ganas Y vamos a empezar ya Explicando un poquito Qué va a pasar con el canal ahora Todas las guías que tenía hasta ahora Todas las series que tenía hasta ahora Las voy a parar Excepto la de Calusum Eso sí, la voy a volver a empezar de nuevo Porque bueno, tenía algunos vídeos grabados ya Y no sé dónde están Y bueno, la empezaré de nuevo No tiene el porqué de ese Porque no tengo los vídeos siguientes Y me gustaría jugar muchísimo a ese videojuego Y como siempre hemos subido Pokémon Prácticamente siempre hemos subido Pokémon Quiero cambiar un poquito Pero tampoco se va a salir mucho de la dinámica De Pokémon o Nintendo en general Y quiero subir algo más diferente Y os voy a elegir entre dos videojuegos Como todo el mundo la saga The Legend of Zelda La conoceréis todo el mundo Segurísimo, vamos Y os voy a elegir dos juegos de DS Que yo me he pasado uno de ellos Y me gustó muchísimo De hecho ya quise iniciarme en este juego Pero no pude al final Porque bueno, en realidad es emulador y tal Y es el The Legend of Zelda Phantom Hourglass Y el Spirit Tracks Quiero que elijáis uno de ellos dos Y no sé, me gustó mucho jugar ese juego He jugado a Phantom Hourglass Me lo pasé y sé que me costó un montón Pero bueno, era muy chiquitín Y bueno, eso Antes de nada pondré un comentario Con cada juego que os proponga Para que le deis like a cada juego Para ver cuál os gustaría más que hiciese Es decir, la votación la voy a llevar así No voy a leer los comentarios Bueno, los voy a leer Pero no voy a leer Para contar cuánta gente me ha dicho Pues yo quiero este Voy a leer el por qué lo queréis Pero quiero que le deis like Al comentario que yo ponga ahora Lo tendréis abajo Y bueno, ya con respecto a Pokémon Los juegos que voy a seguir subiendo Porque más está grandísimo Los juegos que voy a subir Os voy a dar el decir entre Verde, hoja, rojo, fuego Ya pasando un poco a GBA Pokémon Rubí, Zafiro, Esmeralda Me daré igual cuál de los tres Y Verla, Diamante o Platino Me daré igual cuál hacer Lo dejo a vuestra elección ¿Cuál me gustaría a mí? La verdad que me he pasado todos Y todos son grandes juegos Así que me daré igual No deja de ser Pokémon Por generación La primera y la segunda Son las que más me gustan Que son las que entran En el verde, hoja Pero, bueno, tercera Incluso, sí, tercera También entra en Zafiro también Pero bueno Que aquí elegís vosotros Y bueno Únicamente que eso Que le deis like al voto Y que ya estoy aquí de vuelta No creo que suba un vídeo diario Pero bueno Por coger un poco de ritmo De ritmo aquí en YouTube y tal Poco a poco Seguramente acabes subiendo Un vídeo diario Gracias chicos Tenía muchísimas ganas De hacer este vídeo Un abrazo Y hasta la próxima Chau